Prepárate para actualizar tu PC por muy poco dinero. En CaseFan tenemos las mejores ofertas en licencias de Windows y Office. Ahora puedes renovar tu sistema operativo y software de oficina por muy poco dinero. Obtén un 50% de descuento en la serie de Windows con el código BI50 y un asombroso 62% de descuento en Microsoft Office con el código BI62. Visita www.casefan.com para descubrir todas las ofertas. No dejes pasar la oportunidad de mejorar tu experiencia en informática. Bienvenido a Beslan. En esta ocasión te traigo un vídeo breve en el que exploraremos unas de las razones clave que puede influir en el rendimiento de nuestro sistema operativo Windows, ya sea para mejorarlo o empeorarlo. Nos enfocaremos en la velocidad de nuestros discos duros o unidades SSD. Así que venga, comenzamos. Con más de 20 años de experiencia trabajando con Windows, he descubierto que, en la mayoría de los casos, la velocidad de funcionamiento de una computadora o portátil está estrechamente vinculada a la eficiencia de su disco duro o unidad SSD. A continuación, te mostraré de manera simple y rápida cómo determinar si la velocidad de tu disco duro ha disminuido, lo que podría estar afectando el tiempo de arranque de Windows y a la apertura de programas, en definitiva, al rendimiento de tu PC. Para medir la velocidad de lectura y escritura de un disco duro o unidad SSD, es decir, su rapidez, existen varios programas, pero uno de los más confiables y populares es Crystal Disk Mark. Este programa gratuito está disponible para su descarga en la descripción de este vídeo. La instalación es súper sencilla. Tan solo debes hacer doble clic en el archivo descargado, responde firmemente al mensaje emergente, después acepta la licencia y sigue con el proceso de instalación. Ocupará un espacio mínimo en tu disco duro y podrás desinstalarlo después de su uso, si así lo prefieres. Ahora sé, una vez instalado, tan solo debes abrir el programa. Selecciona el disco duro que deseas evaluar. Por defecto, está configurado en el disco C, que es donde generalmente está instalado Windows y la mayoría de los programas. Esto significa que si este disco va rápido, todo funcionará de manera mucho más eficiente y rápida. Para realizar la prueba de velocidad, simplemente haz clic en el primer o segundo botón. El primero realizará varios tipos de pruebas, pero si solo te interesan los valores esenciales, debes utilizar el segundo botón para ahorrar tiempo. Bien, una vez hayas hecho clic, el programa simulará la lectura y escritura de un archivo de 1 GB, midiendo así la velocidad del proceso. Los datos obtenidos, al finalizar, son los que nos interesan. Al finalizar la prueba, el programa mostrará los valores definitivos de la lectura y escritura. En mi caso dispongo de un disco duro o unidad SSD M.2, que como puedes ver, obtiene velocidades cercanas a los 7000 MB por segundo, indicando que tengo un rendimiento más que excelente. A modo informativo, debes saber que en el mercado actualmente tenemos unidades M.2 más rápidas y más lentas, de más capacidad y de menos. Yo suelo recomendar unidades más rápidas para el sistema operativo, es decir, la unidad C, y más lentas para almacenamiento, pero con mayor capacidad, por el tema de precio. Todo esto lo podrás encontrar en la descripción del vídeo donde suelo poner los discos recomendados. A continuación, repetiré la prueba con otro tipo de disco que tengo conectado a mi ordenador. En este caso, se trata de un disco SSD. Por lo tanto, seleccionaré la unidad que ves en pantalla y vamos a ver qué resultados vamos a obtener. Como puedes ver en pantalla, la velocidad obtenida en este caso es considerablemente más baja, con lecturas de archivos a menos de 600 MB por segundo y escrituras con una velocidad bastante similar. Este tipo de unidades, a pesar de ser relativamente nuevas, son considerablemente más lentas que las unidades M2. Ahora, finalmente, realizaré la prueba con el típico disco duro tradicional, el disco duro mecánico o conocido como HDD. Ahora probaremos de hacer un test y vamos a ver qué resultado obtenemos. Como era de esperar, esta es la unidad más lenta, con velocidades de lectura y escritura alrededor de los 100 MB por segundo. Ahora, analicemos los resultados obtenidos. Presentaré un gráfico con las velocidades recomendadas para estos tres tipos de discos. Si tienes un disco duro mecánico, el típico HDD, lo normal es obtener velocidades de 140 MB por segundo o más. Si has realizado una prueba y obtienes menos de 90 u 80 MB por segundo, esto podría ser la razón principal de la lentitud de tu ordenador. Esto quiere decir que tu disco duro está en mal estado. De todas formas, si buscas un aumento significativo en la velocidad, te recomiendo cambiar este tipo de disco duro por un SSD o unidad M2 y utilizar el HDD como disco de almacenamiento. Además, debes saber que en el canal tienes tutoriales de cómo podemos clonar o migrar un disco duro mecánico a una unidad SSD de forma fácil, rápida y sin perder información, sin necesidad de instalar programas y formatear el PC. Lo encontrarás en la descripción del vídeo. Viendo el gráfico, lo mismo aplica si has probado un disco duro SSD y has obtenido menos de la mitad de su velocidad normal. Sería el momento adecuado para considerar un cambio. Por último, si cuentas con un disco duro o unidad M2, las velocidades pueden variar según la marca, pero en general oscilan entre los 2.000 MB por segundo y más de 7.000 MB por segundo en algunos casos. Si usas una unidad M2 como disco principal, independientemente de la marca, tu ordenador debería funcionar de manera excelente. En conclusión, si notas que tu ordenador va lento o que los programas tardan en abrirse, antes de tomar cualquier medida, verifica la velocidad de tu disco duro. Recuerda también que si el disco duro con Windows instalado es un HDD y no supera los 90 MB por segundo, tu ordenador experimentará una lentitud gigante. La solución es cambiar ese disco duro por uno nuevo, como por ejemplo utilizar una unidad SSD o una unidad M2, que son mucho más rápidas. No obstante, puedes clonar la información de un disco duro mecánico a una unidad SSD de forma fácil y rápida sin perder información y sin necesidad de instalar los programas nuevamente. Para esto lo que tienes que hacer es suscribirte, activar la campanita y después ir a ver el siguiente vídeo donde lo explico cómo se clona de forma fácil, rápida y paso a paso. Así que venga, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto.